Un paciente masculino está grave en la unidad de tratamientos intensivos del Hospital Clínico de Magallanes por una aparente intoxicación por el consumo de alimentos preparados en la calle. En la Secretaría Regional Ministerial de Salud, informaron que aún no hay certeza de qué alimento se trató o en qué lugar se habría consumido y que están fiscalizando los puestos y locales de venta de alimentos. Que en este sentido se trata de un caso que se está investigando, como le dije anteriormente, para establecer la epidemiología del caso y por otro lado las recomendaciones a los dueños de locales en el sentido de tener una manipulación adecuada, un almacenamiento adecuado de los insumos que utiliza para la cocina, la conservación, la refrigeración, la disposición de residuos, hay un sinnúmero de elementos que es necesario considerar. En el hospital informaron que el paciente se encuentra estable. La investigación de la autoridad sanitaria debe determinar el origen de la intoxicación que afectó al paciente y aplicar las medidas que correspondan. Se llamó a la población a mantener las medidas de higiene en la manipulación de los alimentos y consumirlos en los locales establecidos. En el hospital informaron que el paciente se presentan en este lugar de la defensa de los alimentos y que el paciente se presenta. M trollbox de zona 2, significa que el paciente se presenta. Activación de un paciente comuno. No полa de Dios. Creo que el paciente es importante.